Seguimos con la Policía Nacional que apresó a un hombre identificado como el ministro y quien habría participado en el asalto a la cárcel Nacayo Hombres. Juan Reyes nos amplía en directo esta información. Juan. Gracias, buenas tardes. El jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, informó que el ministro fue apresado luego de enfrentarse a una patrulla especial de la Policía Nacional que le daba seguimiento en un incidente ocurrido en el kilómetro 23 de la autopista Duarte. Añadió que el ministro resultó herido en esta acción en el cual falleció una persona que no ha podido ser identificada y que también era integrante de una banda que se dedicaba a asaltar camiones en la autopista Duarte. De este hecho, resultaron prófugos Ton y Sadán, quienes también habrían participado en el asalto a la cárcel de Nacayo el pasado año. Indicó que varias unidades especiales de la Policía Nacional están tras la pista de Sadán y Ton, a quienes indican de ser sicarios y participar en una banda de atracadores. O sea, que tres de los implicados que están siendo perseguidos por la Policía Nacional por el intento de fuga de la cárcel de Nacayo, uno está detenido y dos, están prófugos, la policía lo persigue, se internaron en unos matorrales con armas largas, estamos detrás para su apresamiento y puesta a disposición de la justicia. Sobre el robo a la casa del embajador de Haití en el país, Fritzineas, el jefe policial dijo que están bien avanzadas las investigaciones. Esto es lo que tengo, regreso con ustedes a los estudios. Juan, gracias a ti por tu reporte.